¿Usted? Está bien, puede ser. Pero después me aburro, después de un tiempo. Así que vas a tener que pensar en otra cosa. Yo vengo muy seguido acá. Mi mujer está esperando familia y no puedo molestarla con estas cosas. Yo jamás me acostaría con un asesino. Usted mató a Julia. Yo no maté a nadie. Yo la sacudí un poco y después no sé qué pasó. Era una impertinente como vos. Hay algunas mujeres que hay que ponerlas a raya. Te confieso que al principio pensaba que eras una... una insulsa. Un poco lavada. Pero si volvés locos a Moretti y a Traumann, algo debes tener, ¿no? A ver... ¿Qué haces acá? Traumann dijo que no podías pasar. Lindo oliva armaste, ¿eh? Perse, necesito ver a Raquel. Por favor, es urgente. Necesito hablar con ella. ¿No hablaste por teléfono? Sí, pero no es lo mismo. Necesito hablar con ella. Está Lenka en mi casa llorando, haciéndome preguntas. No sé qué decirle. Necesito hablar con ella. Esa es la única aliada que tengo. Por favor. Sí, una aliada cuando te conviene, ¿no? Cuando no, me usás, me descartás, me tirás por ahí. Mercedes, por favor, necesito hablar con ella. No sabés de lo que es capaz trauma. Necesito verla. Si alguna vez me quisiste, por favor, por eso te lo pido. Yo jamás voy a estar con usted. Prefiero estar muerta, me da asco. Yo pagué por lo mío y no me voy a ir sin mi producto. ¿Qué te pensás? ¿Que esto es un buffet de clientes y que podés elegir? ¿Eh? Sé muchas cosas. Usted no le conviene aplicarme a nada. ¿Qué sabés vos, polaca de mierda? ¿Qué sabés vos? Si no viste nada. Cuando viniste acá apenas podías hablar. Y ahora volvés con esos aires de señora. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Por favor. ¿Qué es ese chicheo acá? ¿Qué pasa? Bueno, está intentando entrar. Ya le expliqué que Trauman no lo permite. Pero bueno, insiste, insiste, insiste. Trauman hizo trabajar a Raquel. Porque ya nunca me lo va a decir para no preocuparme. ¿Sabés eso? Sí, lógicamente que está trabajando. Pero con clientes selectos. Algunos pocos, no te preocupes. ¿Cómo no me voy a preocupar? ¿Qué clientes selectos? ¿De qué me hablás? Bueno, es un cabarete esto, ¿no? ¿Vos te pensás que porque te fuiste de paseo dos años? ¿O porque sos linda que vales algo? Te tengo una noticia. No vales nada. Las cosas cambiaron, Moretti. Ella te agradece mucho todo lo que hiciste. Estuvo muy bien, pero ahora estamos juntas. Cambiaron las circunstancias. Yo si ella está en riesgo... ¡Hijo de puta! Yo me compromet... ¿Así la cuidás? ¿Así la cuidás? ¡Fuere, hijo de puta! ¡Moretti! 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 ¿Qué pasa? ¡No! 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 ¡Llámalo, Julián! ¡Llámalo a la policía! ¡Llámalo a la policía! ¡Moretti, por favor! ¡Alto atrás! ¡Alto! ¡Sí, mate! ¡Calmate un poco! ¡Calmate un poco! De acá no me voy a morir hasta que no llegue a la policía. ¡Bajá eso! No me toques, mugroso. Yo soy un futuro senador. Vos sos un pata sucia. No sé qué te ve, Torcuato. Si sos un italiano que tiene olor a tuco por todos lados. ¡Alto, por favor, vete! ¡Vete! ¡Va a llegar trauma, Analdo! No te voy a dejar sola, Raquel. Mírate lo que sos, idiota. No puedes ni mandarte a pie solo. Yo camino perfecto. Y voy cuando quiero, a cualquier lado. Morel, vos estuviste acá y le pegaste a una de mis chicas. Ya sabemos cómo terminó. Hasta que no venga el oficial Salinas, vos de acá no te mueves, Morel. ¿Ah, sí? Oblígame. Haceme que me quede, dale. ¡Carón! Anda, anda, Aldo. Andate antes de que venga traumando. Andate, Aldo, dale. ¡Andate! ¡Eh, eh, eh! ¡Morel, Morel! Es un lugar decente. ¿Puede bajar eso? ¿Puede bajar? No se saca un arma blanca acá. Nos calmamos, vamos a dialogar. Somos seres humanos. ¿Qué carajo hace este tipo acá si yo prohibí que entre? ¿Quién lo dejó entrar? Yo lo dejé entrar. Le quería decir que estaba todo bien con Raquel, pero resulta que no, porque vos lo pusiste con este tipo de mierda. ¿Qué mierda hace este tipo acá, Samuel? ¿No dejaste entrar a Moretti? Sí, yo lo dejé entrar porque este burdel también es mío y dejo entrar a quien quiera, ¿sabés? No me rompas malas pelos atrás, Samuel. Las dejó entrar esta copera de mierda, que se piensa que es una bailarina y no es más que una puta, como todas las demás. ¿Qué dice? ¡Cayote, callote! Vamos a resolver esto. Eh, polaca, te vas a tu cuarto y después hablamos del quilombo que armaste. Le pido un favor, antes de rajarse, guarde eso. ¿Puede ser? Ya está, todo arreglado. ¿Ya está? ¿Vos sacame a este tipo de atrás mío o le metes un balazo en cada ojo? No, por favor. Nadie se mueva. Policía. ¿Qué invitaste a todos? ¿Qué es un cumpleaños? ¿Qué haces acá? Le recuerdo que prostituir a una mujer es ilegal. ¿Qué prostituir? ¿Qué prostituir? Son coperas, una bailarina. Bailá, moned, bailá. Mirále la cara, Raquel. Está toda golpeada. Mirále la cara. Se cayó recién. ¿Eh? ¿Qué haces? Se cayó recién. ¿Qué haces? Yo soy Gabriel Morel. Soy un futuro senador. No me puedes meter preso, menos por esta estupidez. Esa es camiseta. Dejalo. Esto es un cabaret. Yo puedo entrar cuando quiera. Te recomendaría que no hables hasta que llegue tu abogado. Pero si querés hacer, hacelo. Dale. Llévatelo. Suélteme. Mis cosas, ¿eh? Mis cosas. Una cosa como padrastro. Te lo digo por vos. ¿Cómo podemos arreglar esto? Se puede arreglar. No con ninguna persona que no tenga un precio en todo el mundo. Como padre, te digo. ¿Arreglamos? ¿Quiere que lo resto usted también? Con vos, después, vamos a arreglar esto. Vení. Venga, Raquel. Maldito. Vení, vení. ¿Te duele? ¿Te duele? Tranquilo. Estoy bien. Solo duele un poco. Estoy bien. Si no venía, ¿qué pasaba? ¿Entendés que no tenés que quedarte acá? Tenés que irte. Tengo un plan, tranquilo. Tú debes irte antes de que vuelva a Trauman, por favor. Tienes razón, Raquel. Confía. Nosotros sabemos que hasta te hemos todo controlado, ¿sabés? Quédate tranquilo. Los dejo solo, que se despidan. No voy a dejarte sola. Vete, Aldo, es mejor. No voy a dejarte sola. Aldo, por favor. Vete. Estaré bien. No llores.